Música Si vas cerca ya, lo esperaré serenamente Ya ves que yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras Mujer sin descansar, era mi valera Jamás vivió el amor que para mí fuera importante Por ti, solo la flor Y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté No sé si vas que otro cualquiera Si bien, no esto fue a mi manera Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré También amé Puedo seguir Hasta el final A mi manera A mi manera Quizás Repiente Cuando yo más Me divertí Quizás Desprecié Tienes Aquello que No comprendía Hoy sé Que Se me Fui Y Que Se me No Fuera Y así No Previví A mi manera A mi manera Porque Sabrá Que Un hombre Al fin Conocerá Por su Vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni Que fingir Puedo seguir Hasta el Final A mi manera A mi manera ¡Gracias!